Salgo a la calle y todo me lo trae el viento, menos tú. Latas vacías, cajas de cartón, bolsas de plástico, propaganda con poemas en el interior. Atravieso las aceras en tu búsqueda, pregunto por ti en cada rincón, y todo me lo trae el viento, menos tú. Corazones de segunda mano, caricias de segunda piel, flecha de veleta que hiere, gotas de agua de mar. Salgo a la calle y todo me lo trae el viento, menos tú. Ceniza de volcanes extinguidos, colores de paisajes perdidos, agua, tierra, barro y tren. Salgo a la calle y todo me lo trae el viento, menos tú. Y decido no buscarte más, quedarme encerrado para siempre. Abro las ventanas y todo me lo trae el viento, menos tú.